Este lunes 11 de diciembre se realizará el lanzamiento del periódico de la Universidad de Antioquia de la URBE, en su sede Sonso. El sistema informativo de la URBE es el laboratorio para la conformación de los estudiantes del programa de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de dicha universidad. El propósito de ese día es que durante un espacio de aproximadamente una hora estemos en un conversatorio con una periodista, su nombre es Estefanía Carvajal, ella trabaja en la actualidad en el periódico El Colombiano, acaba de publicar su primer libro que se llama Niebla en la Yarda, y sobre todo, y eso es lo más importante y por eso va a estar con nosotros, es un estudiante que pasó por de la URBE, que hizo sus primeras publicaciones en el periódico de la URBE y en el medio de comunicación de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Entonces la idea es poder discutir con ella algo relacionado con el periodismo universitario, pero también con la forma como ese periodismo universitario abre las puertas a todas las dinámicas periodísticas que vienen más adelante para los periodistas que están en formación y que ya en este momento han pasado a grandes medios de comunicación a seguir ejerciendo su oficio. Esta nueva publicación incluirá diferentes temáticas, las cuales en su mayoría son abordadas desde la óptica de los estudiantes. Ya que el lanzamiento de la URBE va a ser en Sonsón, su temática principal es el municipio, entonces algunos de los temas trata como es la comunidad campesina, algunas mujeres del municipio, algunas problemáticas de Sonsón de presente y también en su historia. Entonces de la URBE interesa no solo a la comunidad universitaria de Medellín y la región, sino principalmente a las personas que más toca, que es las personas del municipio. Durante este día también se realizará la presentación de los proyectos de aula de los estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la sede Sonsón. Particularmente quiero hablarles de los chicos de cuarto semestre con quienes construimos contenidos digitales de manera interdisciplinar, desde diferentes asignaturas los chicos lo que hicieron fue una construcción multimodal, crossmedia, transmedia, donde narran asuntos de interés acerca de diferentes lugares y personajes de la región, así que las puertas están abiertas en esta casa de estudios para toda la comunidad, los esperamos. Estos eventos se llevarán a cabo en el Auditorio Gabriel Isaza Botero a partir de las 9 de la mañana.